bien mi 042 se ve que estamos felices hola como se encuentra mi gran afición azul espero que se encuentren muy bien bien mi 042 por esta rola rítmica alegre estamos contentos toda la banda azul se ve que está feliz los brothers de corazón azul como no señores gran partidazo de nuestra máquina fíjense un primer tiempo en el cual se dieron iguales un segundo tiempo muy definitivo nos expulsaron a este chavo que estaba entrando a Cepelini pero un gran partidazo de nuestro equipo Cruz Azul la verdad mis respetos para el Santi Jiménez vuelve a abrir el marcador con un gol un gol la verdad soberbio me gusta como devuelve el balón como controla señores y la verdad que puntería del Santi Jiménez una gran felicitación para él para su señor padre para toda su familia porque la verdad es una familia muy unida es una familia que apoyan a Santi Jiménez Jr que eso es muy bueno eso es bastante lo que va a motivar a Santi a seguir adelante ya no se diga señores todos los comentarios toda la respuesta de esta banda azul hacia nuestro delantero hoy nacido y visto de Santiago Jiménez bueno señores fíjense otro golazo que me gustó también fue el de penal provocado o buscado por este Elías Hernández lo que es Elías Hernández el Cabecita Rodríguez el Santi Jiménez la verdad están jugando muy bien están desestabilizando son los que vuelven a recuperar el partido lo vuelven a encontrar arman jugadas motivan a la demás gente que bueno la verdad por nuestro equipo Curio Azul y ya no se diga el golazo de Escobar no que estaba en la cancha se lesiona Lisnoski y pues este Roberto Dantes igual toma la decisión de meterlo y en lo personal eso fue lo que me gustó del partido de nuestro equipo Curio Azul otra victoria más señores fíjense llevamos ya tres partidos consecutivos metiendo tres goles esto confirma y reafirma que realmente hay ya gol en nuestro equipo Curio Azul hay que este trabajar en la mentalidad de la defensa de nuestro portero la media para que se siga mejorando y este equipo azul que ya lo vemos más sólido que nos está dando alegrías sea un equipo que se mantenga y permanezca o crezca de manera positiva en su nivel futbolístico bueno señores voy a esperar sus comentarios sus opiniones referente qué les pareció el partido qué fue lo que no les gustó si hubiera algo por mejorar en nuestro equipo Curio Azul qué sería si hubiera algo por parte de Roberto Dantes Siboldi que tuviera que componer y enderezar para ti ponlo en los comentarios ponlo en las opiniones para que nuestro equipo Curio Azul vea la respuesta de toda esta banda azul aparte señores también un gran éxito el en vivo que estamos haciendo la verdad esto me late porque lo van a ver los jugadores de Curio Azul los comentarios las opiniones de toda esta banda azul y eso es lo que nos va a tener unidos tanto al equipo como a la afición que estamos y que siempre hemos apoyado a nuestro equipo Curio Azul 3 a 1 golazo de Santi Jiménez gol de penal de Cabecita Rodríguez otro gol de Escobar ya tres partidos consecutivos metiendo tres goles eso habla bien de nuestro equipo Curio Azul lamentable señores la expulsión de Zepelini bueno no creo que lo haya hecho a propósito es un jugador que no se ve que tenga un carácter así de fuerte o de duro pero que mala onda no ojalá el jugador también del Pachuca se encuentre bien y que el Santi Jiménez la lesión que tuvo en su dedo la verdad no sea de gravedad y puede estar en el siguiente partido contra las Chivas para que siga apoyando a nuestro equipo Curio Azul bueno manda azul voy a esperar sus comentarios voy a esperar sus opiniones referente a este gran partido que nos regaló nuestro equipo Curio Azul yo creo que ya se encontró nuestro equipo azul creo que ya tenemos el once que estábamos buscando el hombre gol también el estilo de juego que estaba buscando nuestro equipo Curio Azul creo que por ahí falta afinar un poquito pero el marcador el partido el espectáculo creo que fue lo que llenó de mucha felicidad a esta banda azul a todos mis brothers de corazón azul bueno brothers de corazón azul voy a esperar sus comentarios opiniones la verdad me gustaría sobre todo que mandaras felicitaciones a los jugadores de Curio Azul a Roberto Dantes y Boldi a todos los que lo ayudan baleteros médicos masajistas aguadores todo el comité de Roberto Dantes y Boldi felicidades están haciendo un buen trabajo desde hace tres partidos ya se les veía faltaba por ahí ajustar algunas cosas en el partido de hoy creo que lo hicieron no fue casualidad merecida victoria de nuestro equipo Curio Azul esperemos que de acá para arriba sigamos teniendo señores un fútbol lleno de espectáculo y más triunfos de nuestra máquina cementera y 042 si tienes lista la rola échatela y como siempre brothers yo me despido diciéndoles adiós y hasta la próxima